Entre tanto, en diferentes operaciones, el ejército en conjunto con policía y fiscalía lograron la captura de varios integrantes de grupos armados organizados que delinquen en el departamento de Antioquia, Chocó y Córdoba. Ocho de los detenidos pertenecían al Clan del Golfo y dos más harían parte del ELN y disidencias de las FARC. En el corregimiento de Parandó, municipio de Mutatá, fueron capturados los ocho integrantes del Clan del Golfo. Todos hacían parte de la estructura Carlos Vázquez y habrían participado en un atentado contra la Comisión de Restitución de Tierras y Policía Nacional. Está alias Guerrero y alias El Pelado, bandidos que sembraban el terror a través de la extorsión, el homicidio selectivo. A este grupo delincuencial se le aplicó extinción de dominio a 20 predios ubicados entre los municipios de Arboletes y Necoclí, avaluados en más de 20 mil millones de pesos. En el departamento de Chocó fue capturado alias Yeiner, cabecilla de la estructura Manuel Hernández del Frente de Guerra Occidental del ELN. Era el encargado de las extorsiones y secuestros de campesinos de la población afro e indígena. También fue capturado alias Mamarrón, segundo cabecilla integrante de las disidencias de las FARC Frente 18, quien delinquía en Ituango y participó en los secuestros contra comerciantes en los últimos meses. Los cabecillas al momento, en el 36 son alias Cabullo y en el 18 alias Ramiro. Contra estas dos estructuras, armadas y sus cabecillas, se siguen haciendo operaciones militares. Alias Mamarrón llegó en reemplazo de alias Samuel.